divulgando jajajajajajajajajajajajjaja suenan los tambores como el knaprika Misiones satánicas y dinamicas en los balles es una guerra bien cabrona en la oscuridad te sopl даже tu determine el cervebo tetorno jajajajajaja el que endirs para acá vaown a bailarla del sermacho El primer recibeto es amatabullo y tu plomo Te mueres te cuerdes bicho que tus te crees Son las tíos guerrilleras, a mí no se habla inglés. Loca, pa' que se hague la huella, duele fluido, ya que aunque rima tu agua cero, cajando la nube está aquí, pero está cajando aquí, no, se ha caído. O prende, no va el rey, pa' que rompa el flow. Hay letra de la luna, pa' que el viento le pico. Abra el trillo, con tu perrito tiene brillo, se cojó una maldita, suena de los caminos. Para que la vuelta aprende un blog de pelita, mueve el culo sobre ella, cae lo que el tiempo te atrapa. El parista se acerró y no quiere parar. Me dijo, ve, ya que estoy muriendo, me voy a matar. Decide sí, tírate y tírate, que te voy a dar duro, tú dejaste el mismo si tú me estás. Tanto no me quieres buscar, Vicente, que sabe competir, no quiere abusar. Bye, bye, ya te hemos murido, ya no hay que tener, vengo bailando, que te diga la que no hay. Sabes que eres mío, por ahí tienes mentira, loco por ti, el me parecido y sentía su tiempo. Venga, 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 venga. No hay ni idea, yo soy de los que no hace querella. No, no. Ando separado igualito que mi mella. Y original, callo del país. No eres tierra, pana mío. Yo tronco y raíz. Que era la brega, los chupitos míos no mueren. Esta era diaria, su manete que se enveja. La mala es que te gusta, está todo el problema. Que mambo de calle, mambo de calle, mambo de que Dios me la. No se mojan los frutas, te dejamos morir. Nanda a Bardevante y nunca tan los muños. No se jueguen, ven y entonces te llevas la coelga. La especie a generar tu veneno de su vida. No se pude que se vayan, si ve algo siempre calla. Tengo cardínes, no yo por la herramienta nunca voy. Ya te leen la cartilla, te lujan por los callas. Cantando en la costilla, y se quitaron las zapatillas cabrón. Otro de los actores principales. Me jajajajajaja. Ya no llegaron los bravos, nadie lo hace como loco Nadie lo ha alojado en la calle, saben lo que le hablo No meto papá, no llegaron los abogados Háblame claro, parcero, también que lo que hay Que nos subimos a la colina, el precipicio es que se caiga Vistra y se liquida, se le agota la vida A la mamacita le damos lo que nos pide La leche, pulo, hecho, chorra, leche, llega el techo Tengo en tu derecho por el todo, no voy a curar el derecho Atentando por la meta, juez para que mis manos se estrenan Para que vayamos cuento, rote con tu vieja Con los viejos, con los viejos vienen castigando Mientras están hablando, pero terminan amabando No se no sea mi prórata, use la lógica Con la cena a jodir y se los lleva a la diabólica Con ni que se aguante la cosa, no como antes me jodí bastante Ahora doy pasos de gigante Respecto pa' Colombia, esto no es prometo, eres serio Vienes con mi treno y te va pa' el tiempo, el cementerio Saciando las ganas de tenerte, sin compromiso ninguno Fuerte fuego duro, de seguro en lo oscuro Sé que te llega pa' sentir el calentón Y tu mente se descuadra cuando le expreso palabras que se editó Tú eres mi vicio y mi suspensión Mami, los me motivos, mami, va a meterle grueso Y cada vez que te beso El ambiente se está en detención Vaya tu decisión Vas a sentir la reacción del ataque Venga, darte, 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 darte quieta Se vuelve bien loca, si lo siente, me lo asienta Vuelve de sin quiera La función de mi herramienta Te está aprieta, no está entierta Uno pa' que lo sienta, la baby se ve violenta Estamos encima, no relaja A veces se acabó el tal y lo que era yo siempre Y alcanzo al final Y nunca quiere te endivinar Dice que nunca voy a olvidar el momento aquí Vas a ganar dos veces Quien va a volver cuando me extrañe Cuando me extrañe va a volver Su corazón es de papel, no, no Cuando me extrañe va a volver El mío, el mío, el mío, el mío Abusando Dímelo Te voy a enseñar cómo se hace Que el seso de alguien te hace lo que quiero El olor de tu piel me mata Hace tiempo me tiene muerto Si la trapo se lo demuestro No sé cómo se hace Que el seso de alguien te hace lo que quiero El olor de tu piel me mata Hace tiempo me tiene muerto Si la trapo se lo demuestro Tanta una larpa morir en la orilla Pero aunque babilla porque si vengo te pilla te atribilla Oye, Real D for Life De adelante el emperador A LX, mas no hay que hablar